Bueno, soy Felicitas Bernasconi, venimos del Colegio San Francisco de Asís. Desde un punto de vista diferente a visitar el INTA desde la parte de la comunicación y ver cómo la vidriera tecnológica se organiza a partir de un montón de cuestiones comunicacionales que trabaja el INTA muy bien. Hemos visto y recorrido muchísimas estaciones, los chicos estuvieron súper interesados y bueno, grabaron entrevistas, filmaron, así que ya van a tener ustedes también la devolución.